Y esta tarde continuará la audiencia de imputación de cargos en contra del subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, y su esposa. Tanto a Naranjo como a su esposa, la Fiscalía lo relaciona con la presunta red de corrupción que existe en la Contraloría de Antioquia. Al subcontralor le fueron impuestos nueve delitos, entre los que se encuentran cohecho propio, tráfico de influencias, infracción al deber funcional, negociación de la función pública, prevaricato por acción, falsedad de documento público, concierto para delinquir, entre otros. Mientras que a la esposa del Contralor, María Elena Escobar, le fueron imputados tres delitos, entre los que se encuentran contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Se espera que esta tarde avance la audiencia y se conozca la decisión del juez de dejar o no en libertad a estas dos personas.